Buenos días seguidores, próximo video se trata de una enfermedad que vemos no muy comúnmente en la clínica, pero sí se ve, se llama espándalo-lestice. La primera pregunta viene de Los Ángeles, California, que pregunta qué es lo que es la espándalo-lestice. La palabra espándalo-lestice viene de dos palabras, espándalo, que quiere decir columna, y lestices, que quiere decir desplazamiento. Espándalo-lestice es un desplazamiento de una vértebra sobre otra. Se utiliza un sistema de clasificación llamada Meierding Classification System, y va de grado 1 a grado 5, cada grado es más desplazamiento. Hay dos tipos de desplazamientos, cuando la vértebra se desliza anterior, se llama antero-lestices, y cuando la vértebra se desliza posterior, se llama retro-lestices. El problema con esta enfermedad es que cuando se desliza la vértebra, causa pellizcamiento de los nervios espinales, incluso la espina medula, y eso trae muchos problemas y mucho dolor. En otras palabras, causa estenosis en la espina medula. Esta enfermedad se produce mayormente en la zona lumbar, pero también puede ocurrir en la zona cervical. El lugar más común que veo yo en la clínica es en la zona lumbar, L4-L5 o L5-S1. Próxima pregunta viene de San Diego, California. ¿Cuáles son los síntomas de la espondilolistesis? Las síntomas que produce la espondilolistesis dependen de dónde está. Si está en la zona cervical, entonces produce dolor de cuello y dolor de los brazos y entumecimiento de brazos. Si ocurre en la zona lumbar, entonces en las piernas vas a sentir lo mismo, dolor y entumecimiento. Las síntomas de un espondilolistesis en la zona lumbar son casi idénticas a una hernia de disco. En la mayoría de los casos, el paciente se queja de dolor al caminar o al estar parado. En grados severos, como grado 4 o 5, se puede producir una instabilidad en la marcha al caminar, incluso síntomas de incontinencia urinal. Pregunta número 3 viene de Guadalajara, México. Y la pregunta es, ¿cómo se diagnostica la espondilolistesis? La espondilolistesis se diagnostica principalmente con una radiografía lateral. También se puede usar una tomografía computarizada lateral también. Pregunta número 4 viene de Coahuila, Torreón. Y la pregunta es, ¿qué causa la espondilolistesis? La causa de la espondilolistesis está categorizada en 6 diferentes causas. Aquí van las 6 causas más comunes de la espondilolistesis. La primera causa se llama degenerativa, por ejemplo, cólera. Los huesos y las vértebras se van desgastando, causando una espondilolistesis. La causa número 2 y 3 son ismica y fractura. Entonces puede ser trauma en una parte que se llama paros interarticularis, que viene siendo la conexión entre la parte lateral de las vértebras y el cuerpo de la vértebra. Puede ser caídas, accidentes de auto. Y la cuarta causa se llama congénito, quiere decir que estaba presente cuando naciste. La quinta causa viene siendo un tumor. La sexta causa se llama iatrogenic, quiere decir que es causado por una cirugía. Ok, próxima pregunta viene de Mazatlán, Sinaloa. La pregunta es, ¿cuáles son los grados de una espondilolistesis? El desplazamiento de la espondilolistesis se mide en grados, de grado 1 a 5. Grado 1 es 25% de deslizamiento. Grado 2 es hasta 50. Grado 3 es hasta 75. Grado 4 es de 75 a 100%. Y grado 5 es desplazamiento total. Normalmente grado 4 y 5 ya es algo quirúrgico. Otra vez, grado 1, 2 y 3, que son los más comunes, responden muy bien a la terapia quiropráctica, a terapia física, ejercicios específicos para la espondilolistesis, estiramientos y modificaciones en actividades diarias. El tratamiento quiropráctico, alinear la columna y traccionar la columna, ayuda mucho con espondilolistesis, incluso la terapia física también, para bajar dolor y bajar inflamación y relajar las contracturas. Y también la rehabilitación sirve para fortalecer los músculos que están débil.